Y cántele bonito compañero Vagando voy por la vida, nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga, yo soy un alma sin dueño A mi no me importa nada, a mi la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento soy muy sincero Y soy como las gaviotas que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevar de nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Tomás un puño de tierra El día que yo me muera, no voy a llevar de nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, nomás el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día que yo me muera, no voy a llevarme El día que yo me muera, no voy a llevarme